¿Qué tal bicheros, clientes y amigos de BioRat? Y nuevos días, Sergio Díaz, su presentador ¿Qué tal culebritas y culebrones? ¿Qué tal se le están pasando el día de hoy? Yo espero ir muy bien y si no es así, a partir de este momento te la vas a pasar bien, chido, de lujo y con todo lo demás, ¿sale? El video del día de hoy es precisamente eso te vamos a ahorrar dolores de cabeza que se te van a venir en Animalia Ya hay un video que te digo cómo comprar, dónde comprar, qué hacerle para comprar y todo esto antes de eco para los principiantes Te lo voy a etiquetar en aquí, vamos a ver si ahora sí lo hace porque luego le vale madre y no hace nada Pero si no, por lo menos te va a dejar la miniatura para que lo busques y te va a tratar de poner el título del nombre ¿Qué es eso? Es cómo comprar en Animalia Ponle así cómo comprar en Animalia y te va a salir más o menos en cuanto a eso El día de hoy te voy a traer dos temas interesantes El primero es rango de precios de animales que va a haber en Animalia y la otra es, te voy a decir, cómo transportarlos Ajá, que eso también es súper importante para que esté bien el ejemplar, para que estés bien tú y para que no te lleves dolores de cabeza Vamos con el primer tema que es más o menos rango de precios de ejemplares Te voy a quitar las dudas y todo Si tú quieres comprar una culebra en Animalia que una culebra puede ser de las más básicas que es una maicera, una rey california que son las dos que te vas a encontrar más El rango de precios por las fases que hay te los vas a encontrar a lo mejor entre los $2,500 pesos y los $4,000 pesos exagerando Mientras la fase sea más sencilla va a estar más pegada a los $2,500 Mientras sean fases más locas va a estar pegada más a los $4,000 pesos Ajá Va a haber de diferentes Va a haber, yo creo que sí en este caso viene César no sé qué se vaya a traer César pero sí va a haber este tipo de cuestiones ahí como para que puedas llegar a checar en Reptilink No sé si quién más vaya porque te digo que no has estado revisando muy bien quién más va a ir pero hay muchos no hay muchos que de repente llegan a moverse Pitón bola El pitón bola un pitón bola nominal nominal, nominal el precio de estos ejemplares va a estar alrededor de los $2,000 pesos y se puede ir hasta los $3,000 un nominal y de fases pues te puedes llevar $5,000, $6,000 pesos para agarrar ciertas fases así como que variadas y todo y ya lo muy mamón te puedo decir pues ya hay ejemplares de arriba de $10,000 pesos siempre hay Geckos te puedo confirmar que la vez pasada por ejemplo había una promoción de dos geckos por $1,800 pesos pareja, ¿no? por $1,800 pesos entonces está súper barato el problema es que no compres por precios o sea, son vidas son ejemplares que tienes para mascota no la armes y la otra es si vas a ir a Animalia con la idea de agarrar animales para negocio tú vas a ir mal, Camal súper mal o sea, te van a morir los animales no te va a salir chido no va a hacer nada esto no lo hagas por negocio cuando lo quieras hacer por negocio te pones serio sacas una comercializadora y lo haces así bien de otra forma no te va a ir chido la neta en cuanto a lo que estás haciendo y tratemos de no comprarle a gente que esté haciendo ese tipo de cosas simplemente porque no va a cuidar bien los animales y no tienen ese respeto hacia los ejemplares y hacia la vida ¿no? son animales sí están por debajo digamos en la jerarquía de los humanos sí yo no te voy a decir que no porque es un hecho hay que estar conscientes de eso pero aún así son vidas y tienes que respetarlas y cuidarlas que es lo más importante ¿qué ejemplares puedes encontrar aparte de eso? porque por ejemplo estaba hablando con Alejandro llevan aves ciertas aves que sí puedes tener como este pollos pollos o sea palomas pollos, palomas, ninfas el periquito australiano exactamente ese tipo de ejemplares yo repitiendo lo que tú dices ese güey bueno ya vieron esos ejemplares que aparte tú no te vas a escuchar mucho porque el reto está pero bueno van a encontrar ese tipo de ejemplares ahí está chido que lo lleven que todo el show pero también puede haber que encuentren gatos estaban vendiendo algunos perros exóticos gatos exóticos perros exóticos ya acuérdense que Animalia está distribuida o manejada para vender animales exóticos ejemplares exóticos entonces por esos lados se la pueden llevar como que en este punto hamster rata ratón todo este tipo de ejemplares lo pueden llegar a ver ha habido quienes llevan estas chinchillas hurones hay como venta de hurones conejos llega a ver y precisamente por eso estos ejemplares los tienes que comprar con conciencia porque son baratos pero se te pueden llegar a morir trata de hacer todo lo posible porque estén bien al vato que te lo está preguntando pregúntale súper bien sus cuidados y lo más importante ahorita o sea los ejemplares los cuidados te meto te metes a internet hay un chingo de videos de ejemplares de cuidados ajá si quieres ver cómo se cuida una red california una red negrita pitón burmés pitón bola falso coral todo eso está en nuestra lista de videos ajá aquí está vete a que aviorrat y vas a encontrar todos los ejemplares ahí está pero ahora un video que no se ha hecho que creo que es importante y la idea es de Alejandro y tiene mucha razón cómo te transportas de animalia a tu casa con esos ejemplares y vamos a hablar bien concreto vamos a poner ejemplos vamos a poner si tienes una culebra una serpiente cualquiera sea vamos a poner si tienes un saurio en este caso a lo mejor un gecko cualquier animalito un varano este tipo de varanos vamos a poner si te llevas un conejo o un ave exactamente un conejo un ave y insectos este tipo de animales vamos a empezar si tú te vas a comprar una serpiente la gente de ahí te va a dar un domo nuestro proyecto de los huesos eso es lo que pasa cuando no llega bien te van a dar unos domos de estos o unos topercillos domos de estos ahí te van a dar tu ejemplar hay algunos otros que son más pues entre comillas bien hechos o como sea y te van a dar un costalito te van a dar un costal para que lleves al ejemplar te lo van a dar así y te lo llevas y te dicen está bien yo te recomiendo que te lleves una cajita de madera una caja de madera trata de mandarse una caja de madera de triplar y algo así para que pongas el ejemplar adentro de y llévate dentro de ese ejemplar con unicel lo puedes poner para que no se esté moviendo ajá ¿por qué? porque de esa forma no vas a poder golpear al animal con nada o sea no se va a meter nada va a estar ahí trata de llevarte algo donde si te puedas llevar al ejemplar va a haber te vas a encontrar toppers te van a dar uno de estos te van a dar uno de estos o ya los más pinchitos te van a dar uno de estos este lo tengo para la rata no te preocupes no te voy a dar una serpiente ahí nosotros te damos uno de estos o uno de estos te vas a encontrar esos y te van a poner una bolsa de plástico posiblemente los más chidos te van a dar una bolsa de estas este de las también te pueden dar un costalito te digo te pueden dar un costalito pero te van a dar una bolsa aparte una bolsa de estas de ecológica exactamente una bolsa ecológica la bolsa ecológica está bien porque respira esta cosa no respira si tú llegas y metes un ejemplar y lo guardas ahí y haces esto el aire que tienes es limitado y si te vas al centro si te vas a cualquier otro lado después de eso tú no eres o sea te vas a ir al metro te vas a ir en un camión y todo eso el calor que va a hacer le va a dar un choque de un golpe de calor a tu ejemplo aquí porque no respira el plástico no respira como no respira el plástico y me van a decir muchos pues no porque está muerto no babosos o sea el pinche plástico que dice cuando exactamente se dice respira no respira es cuando deja pasar el oxígeno el aire y el chiste es que dejen respirar tienes que hacerle perforaciones y todo por eso te digo llévate una cajita y la cajita la tienes aquí si tú vas y te llevas un varano te lo van a dar igual de la misma forma es la misma recomendación no lo metas en bolsas plásticas llévate una bolsa que permita pasar el aire que te permita respirar precisamente para eso ahora bien si tú te llevas un conejo si tú te llevas un ave y te llevas otro te van a dar una cajita de cartón otra vez con la magia de internet ya lo hicimos te van a dar una cajita así o te van a dar una cajita así si bien te va te van a dar una cajita de este tipo para el ave o para el conejo para lo que tú quieras deberían de darte una cajita de este tipo pero sé que no lo van a hacer porque también sé quiénes venden allá saludos a todos yo sí llévate una caja de estas te van a decir en la animal oye qué onda está vacía la traigo para llevarme mi animal de regreso a la casa y todo el show no me la hagas de pedo déjamela entrar llévate una de estas porque te va a ser perfecto y llévatela con perforaciones obviamente para que el ejemplero del topper que vayas a poner lo vas a poner así si te vas a llevar una chinchilla un conejo un hurón y todo esto debe de ir en algo de este tipo los toppers no porque van a aguantar muchísimo calor y recuerden que un mamífero como tal resiste mucho menos el calor y tienes que estar más propensos a golpes de calor que un otro tipo de ejemplar que es un golpe de calor que se te eleve la temperatura demasiado y entonces empiezas en paro respiratorio y luego paro cardíaco y valiste madre en 20 minutos sale los conejos son súper propensos a darles golpes de calor y se llaman golpes de pánico porque es muchísimo el estrés que tienen y se mueren tengan muchísimo cuidado es muy peligroso y la otra es los conejos por la misma alimentación que tienen el estómago lo tienen súper débil entonces si de repente empiezan a comer cacas de estrés se llama así cuando llegan a ser como aguado porque tienen estrés se llegan a hacer comen y todo el show tienes un riesgo en que no te vaya a llegar a tu casa o que te vaya a llegar enfermo se empiezan a inflar y ya va a ir a un momento en oscure entonces ten mucho cuidado con eso ahora te vas a llevar rata y ratón vivo de la misma forma es exactamente igual tienes que tener mucho cuidado y si vas a comprar rata y ratón para tenerlos de mascota o un hamster o algo así si llévate una cajita especial y todo esto para que te estamos hablando ahorita nada más de cómo o sea la transportación esto al otro te voy a hablar de cómo te lo vas a llevar ¿sale? pero entonces trata de tener una de estas cosas si te vas a llevar insectos si te vas a llevar otra cosa te van a dar igual una bolsa de plástico y ahí si te van a dar un domo de estos completamente un domo de estos simplemente ve que si está súper bien perforado y esos aguantan un poquito más pero trata de que la maldita bolsa no vaya cerrada y de que no llegues a dejar tus ejemplares y los vayas a meter al carro que está hace mucho calor ahorita supuestamente para esas fechas va a estar haciendo frío porque llueve y todo pero no sabemos igual es un calor del demonio y allá se encierra muchísimo el calor en el centro este se encierra muchísimo el calor ten mucho cuidado ahora allá viendo aclarando cómo te los vas a llevar o sea en qué te los vas a llevar que ya te dije que te recomiendo que te lleves una cajita así perforada y todo viene la otra complicación cómo te vas a llevar tus ejemplares si tú traes coche lleva tu coche ventilado que tenga respiración ya sea por tu aire acondicionado porque bajaste la ventanilla como sea pero que no vaya con calor y no dejes a tus ejemplares arriba del coche en lo que tú te bajas a comprar cosas porque entonces ya valió que eso sé consciente de eso está muy peligroso y la temperatura está muy elevada ahora si tú te vas a ir en transporte público déjame te digo algo está prohibido entre comillas y te puede llevar a problemas transportar un ejemplar de un punto A a un punto B voy a hacer un aguafiestas pero técnicamente debería de haber un permiso por parte de Semarnat o tú le tendrías que avisar a Semarnat que vas a transportar animales ahí puede haber dependiendo cómo te defiendas pero mientras te la hacen de jamón y mientras te quitan dos, tres horas o cuatro horas y además si es la policía la normalita pues ya sabes cómo se trabaja ahí entonces ahí ten cuidado ¿qué te recomiendo hacer? ve con mucha precaución trata de no agarrar un transporte como el metro o un camión o un motrobús porque ahí puede ser que levantes sospechas y todo trata de disimular digámoslo así la esta no vayas jugando con tus ejemplares así al aire si llevas coche pues es tu coche privado y no hay ningún problema pero si vas en transporte público trata de no ir así como diciendo qué onda acuérdate que esto no pues no si tú llevas un pájaro una este un conejo un hamster una rata eso no pasa nada tú te lo llevas así no te dicen nada pero si llevas otro tipo de ejemplares si te van a poder llegar a hacer eso ahora tú no te es súper importante que la lleves y que te la den ahí mismo si te la van si te la mando luego híjole es un riesgo sí puede ser pero es un riesgo ajá entonces si vas a llevar algo así trata de trata de pues llevártelo en otra cosa que no llame mucho la atención trata de ponerlo una mochila que sí transpide que sí respire que sí sea ¿cómo dijiste? permeable que sí sea permeable ajá para que no se le vaya a subir la temperatura y cuando salgas de ahí llevas un animal vete directamente a tu casa a depositarlo en su lugar donde va a estar bien es que de ahí nos vamos a pasar a comer con la comadre y vamos a ir a la plaza de Italia le van a hacer todo eso olvídate de eso ve y déjalo en tu casa directamente porque si no el animal es el que va a sufrir es que vamos a comer de rápido bueno lo más rápido posible y trata de irse al lado y trata de ver ahí qué onda porque si no el animal es el que está pagando los pelos ajá entonces bueno esos son los puntos que te puedo decir que vas a encontrar el rango de precios más o menos es el que te vas a llevar si hay ejemplares de un costo mucho más caro o sea va a haber ahí de muchas cosas unas boas más o menos el precio de las boas lo vas a encontrar igual entre los 1500 pesos y 2500 pero te puedes encontrar animales más caros eso es un hecho 1500 pero te los puedes encontrar más caros los camaleones te aviso el camaleón estaba la vez pasada estaba creo que en 1900 pesos no creo que estaban como en algo así había paquetes de 2500 también te vendían dos por 2500 hasta 3000 pesos entonces más o menos varíale no del que te estoy dando 500 menos 500 más más o menos para que estés ahí en el rango de precios y revisas que es lo que quieres ir y que vas a comprar no ahí y bueno la otra es que ya muchos ya compraron en línea y nada más van a recoger sus animales y todo si te dan un costalito así no hay problema porque es súper permeable pero trata de no ponerle nada encima de porque ese costalito lo cierras y va la mochila y luego la mochila llega si le metes cuanta madre te encuentras y todo es madre que el ejemplar está encima de toda la madre que le vas a poner y que sea respirable que la mochila donde la vas a llevar se pueda respirar se pueda transpirar ¿sale? pues esos son los puntos más importantes recuerda que yo te veo mañana ya ahí voy a estar desde las 11 11 y media más o menos hasta las 6 5 de la tarde 5 para seguro hasta las 5 de la tarde ¿va? dale like comenta comparte y pásatela súper chido vamos a divertirnos mañana vamos a echar mucho desmadre vamos a pasárnosla súper bien yo soy Sergio Díaz al costo de la entrada creo que sigue de 50 pesos y ahí lo vas a encontrar ¿no? yo soy Sergio Díaz Alejandro está atrás de ustedes yo sí los quiero mucho no, yo no que estén bien no, yo no, yo no no, yo no no, yo no, yo no no, yo no Gracias.